¿Cómo están todos? Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el caminado de los robots humanoides. Los que tuvieron la oportunidad de entrar a la última conferencia de robótica se pudieron haber dado cuenta que hacer caminar a un robot va aumentando de dificultad conforme se reduce el número de pies, es decir, el número de puntos de apoyo en el suelo. Esto se puede ejemplificar muy sencillo cuando ustedes tratan de equilibrar un palo de escoba ustedes saben que es un trabajo un poco difícil además en el momento en que ustedes tratan de mover ese palo de escoba a una velocidad dada, en una dirección dada, se aumenta la dificultad. Esto es porque tanto el palo de escoba como el ser humano en su constitución es un elemento esbelto, es decir, su base es cinco veces menor a su altura esto dificulta mucho su equilibrio por lo tanto se necesitan algoritmos de control, se necesitan análisis matemáticos para hacer que se mueva y que no se caiga. Voy a dar dentro de mi plática un poco de la motivación y antecedentes de por qué queremos hacer que un robot camine un poco de definiciones, me voy a tratar de ir un poco rápido porque hay que dar tiempo a la demostración algunas técnicas de caminado cinemático es decir, yo únicamente quiero que el robot camine no me interesa las fuerzas que lo hacen caminar después, qué tan estable es este tipo de caminado inmediatamente después yo voy a considerar las fuerzas que hacen caminar este robot porque estas fuerzas me van a dar el tipo de movimiento y su estabilidad y finalmente un poco de teoría de control para dar tolerancia a perturbaciones esto es, si el robot va caminando y alguien lo empuja que el robot pueda reaccionar y hacer algún movimiento como el ser humano para tratar de recuperar el equilibrio bueno como muchos de nosotros podemos imaginarnos los japoneses han sido los líderes en esta área desde 1960 más o menos la Universidad de Guaseda se ha enfocado a diseñar elementos que simulen los movimientos del ser humano aquí tenemos su primer prototipo que es únicamente una pierna en el cual se estuvieron analizando los movimientos y se estuvieron tratando de imitar estos movimientos después, sus prototipos fueron aumentando de complejidad ya se logró hacer un torso para intentar caminar pero aún pese a esto antes de los japoneses pues a mediados de 1800 más o menos ya existían patentes de máquinas a vapor que trataban de caminar y trataban de imitar el movimiento de los seres humanos y surge inmediatamente la pregunta ¿por qué deseamos tener un robot que se parezca a nosotros y que pueda caminar como nosotros? pues es muy sencillo nosotros queremos una herramienta que haga nuestro trabajo que se desenvuelva en el ambiente estructurado para nosotros queremos que utilice la sartén la escoba la aspiradora diseñada para humanos por lo tanto el robot tiene que ser como un humano y sus movimientos tienen que ser como un humano ahora para entrar un poco en materia voy a tratar de ser lo más simple posible si hay un concepto que no entiendan me interrumpen y lo trato de explicar nosotros básicamente podemos tener dos tipos de movimientos un movimiento circular y un movimiento lineal nosotros podemos trazar cualquier trayectoria de un robot como una combinación de estos tipos de movimientos ahora ¿qué se necesita para hacer que un cuerpo se mueva? es decir yo tengo un cuerpo sólido y yo quiero que se definieron algunos conceptos donde el par lineal está definido como la masa por la velocidad esto pues vamos a aceptarlo como una ley de los físicos no vamos a cuestionar es una medida que ellos utilizan y a nosotros nos sirve para hacer mover a los robots pero se llaman diferente se llama momento angular y se llama parangular el parangular es la fuerza que genera un motor para generar un movimiento como pueden ver todos los robots utilizan movimientos circulares por la facilidad de construir estos motores ahora como sabemos que nuestro robot es estático es decir que no se va a caer pues lo que tenemos que hacer es definir que no hay un movimiento relativo entre las piezas del robot cuando ya no hay movimiento en las piezas del robot el robot está quieto y no se va a caer podemos definir la sumatoria de fuerzas igual a cero cuando la velocidad es igual a cero esto no hay tanto problema si se entiende o no sin embargo se puede dar el caso en que tenemos sumatorias de fuerzas igual a cero cuando la velocidad no es cero pero es constante por eso es muy importante mencionar esto de movimiento relativo es decir nosotros podemos considerar que la portería está estática no está en movimiento sin embargo está dentro del planeta tierra que está girando alrededor de su propio eje y dentro de su órbita con los planetas por lo tanto está en movimiento respecto del sol pero no está en movimiento respecto de nosotros porque nosotros nos estamos moviendo junto con ellos esto es un concepto muy importante cuando se analiza la dinámica del robot entonces podemos definir que si la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el robot es igual a cero este robot no se va a mover por lo tanto no se va a caer ahora vamos a definir básicamente lo que es caminar es la serie de movimientos de los eslabones de un mecanismo los eslabones son las partes que forman al robot estos están unidos a través de articulaciones que son las partes que permiten la flexibilidad en el movimiento de los elementos y si el peso debe estar apoyado sobre al menos una pierna porque si están las dos piernas elevadas se define como correr y si estás en marcha te descalifican entonces siempre tiene que estar un pie apoyado además se debe producir un desplazamiento de todo el mecanismo respecto de un referencial fijo es decir el robot puede estar haciendo movimientos en sus piernas pero si no avanza pues técnicamente no es caminado si son nada más entusiastas o si se dedican tienen alguna proporción en la que se dediquen más que nada a la PC les gustan mucho los componentes arman computadoras se muevan y que estos movimientos producen ¿quién sabe armar una computadora? respecto de un punto que nosotros escogemos ¿y quién ha hecho overclock alguna vez? nos definen poses es decir la pose es una configuración de poses esta es una pose esta es otra pose entonces podría decir que ya terminó la presentación nos van a definir trayectorias es decir movimientos vamos a empezar mi nombre es Herbando Silva soy ingeniero de ventas de ASUS ASUS México van a ver que en la presentación dice esta parte de OPBG porque OPBG significa Open Platform Business Group y es la división de ASUS que se encarga de todos los componentes que tanto les gustan entonces esta división está muy enfocada a lo que son el equipo y los componentes con los que uno arma su computadora por sí mismo y no incluye la parte de las netbooks tabletas y demás lo muevo a sus articulaciones quiero que quede claro lo pongo en una pose y presiono un botón y le digo salvame esa pose primero que nada me gustaría saber si alguien conoce de donde viene el nombre de ASUS Pegasus ok muy bien si en realidad si si toman la palabra Pegasus el caballo mítico el mitológico le quitan lo de PEG que de ASUS y bueno el nombre lo escogimos por ciertas razones no hay mucha ciencia en él porque el Pegasus es un animal mitológico que representa como sabiduría representa una filosofía como el conocimiento es un animal muy noble entonces la empresa siempre ha querido dar ese tipo de imagen por eso estamos manejando ese nombre de ASUS definir relaciones entre los ángulos de cada uno de los saltadores tenemos alrededor de 21 o 22 años en el mercado y el punto final en el día pues somos líderes en cuanto a fabricante de tarjetas madre somos el fabricante número bueno como ya hace rato que soy de la división de componentes solo podemos un parámetro en nuestra ecuación y ya podemos en esta sección de componentes manejamos todo lo que están viendo aquí desde que es el que está a la izquierda mientras que en el caminado paramétrico pues hay que volver a salvar todas las posiciones y eso pues a la larga genera cansancio y no es tan evidente ¿tienen idea al menos? ahora ¿qué tal está bien? es decir se me va a caer en mi robot si yo uso una metodología u otra disco duro externo casi nada más que sería una unidad óptica ¿no? en este caso yo pongo una pose en el robot sería un ruteador y vean que tenemos componentes como la Soling One que son muy famosas monitores dispositivos multimedia lo que son tarjetas de video tarjetas madre que son nuestra especialidad y bueno algunos sistemas OEM que estamos manejando aquí en México pero que si vendemos en algunos países como Estados Unidos y de esta manera me aseguraré que no podemos que sea el componente más importante tarjetas madre definitivamente y posteriormente en México estamos enfocando mucho lo que son tarjetas de video también ¿por qué les digo que ASUS es el líder en tarjetas madre de todo el mundo? poniendo los números vamos a tener en cuenta que existen 10 o más marcas de tarjetas madre que están trabajando en todo el mundo y bueno una de cada 3 de las tarjetas que se venden en el mundo son ASUS entonces tenemos el 33% del mercado teniendo en cuenta que hay más de 10 marcas pues eso es lo que significa ser el líder número uno en el mundo y esa proyección queda dentro de este polígono de soporte esto es un dato curioso desde que empezamos a vender tarjetas madre hemos vendido alrededor de 420 millones de tarjetas madre si las uniéramos o las pusiéramos una tras otra así como en el internecito le podríamos dar alrededor de 3 vueltas al mundo completas de todos los productos que hemos vendido entonces son bastantes el primer producto que vendimos de hecho cuando ASUS creció y se dio a conocer como una marca muy interesante fue cuando Intel estaba desarrollando alguno de sus procesadores y querían desarrollar una tarjeta madre para ese procesador y ASUS dijo bueno yo te puedo ayudar a desarrollar este producto si tú me prestas uno de tus procesadores Intel dijo bueno yo te lo presto pero no te voy a dar ningún diseño entonces hazle como quieras ellos iban a sacar el suyo ellos también venden ASUS en ese momento sacó una tarjeta madre que fue más eficiente y la sacó antes que Intel sin tener la tecnología que estaba utilizando Intel sin tener los diagramas de ingeniería y demás se tuvo que hacer la ingeniería inversa y desde ahí ASUS despegó mucho entonces es un dato curioso pero es interesante luego contar si alguno de ustedes de aquí lee algún sitio de tecnología invocado a entusiastas revisiones de hardware y demás conocen alguno de estos logotipos por ejemplo este logotipo de por acá alguien lo conoce de Anante conocen no sé Tweetown y demás bueno existen en el mundo varios sitios que se especializan en lo que son hacer revisiones de tecnología en las cuales bueno se comparan distintos productos se compara el rendimiento la capacidad de overclocking se compara qué tipo de soporte puede dar para la memoria RAM para la tarjeta gráfica y demás y bueno tan solo en el año 2010 obtuvimos alrededor de 3.300 premios en todo el año de todos estos sitios conocidos y muy prestigiados de tecnología lo cual nos da un promedio de 9 premios diarios que estábamos ganando con nuestros productos entonces son muchos premios ASUS es una marca que tiene el placer de poder recibir tantos premios y estar siempre en las comparativas de los mejores productos en varios sitios y bueno nos complace hacerles saber esta información muy bien de esta manera yo puedo definir si mi robot en una pose dada como les prometí no me iba a meter mucho en la parte corporativa lo que quiero que vean todos ustedes aquí son las tecnologías como las estamos manejando cuáles son las ventajas y cuál es lo nuevo que estamos presentando entonces bueno tenemos varias tecnologías que estamos manejando como exclusivas de la marca son tecnologías muy innovadoras ¿qué notan en este robot? yo creo que va un poco lento o sea a mí me gustaría que caminara mucho más rápido sin embargo yo les comenté que estamos haciendo caminado cinemático es decir yo estoy haciendo que el robot camine considerando únicamente las velocidades de sus partes pero no estoy considerando las fuerzas que producen estas velocidades ni las fuerzas que actúan sobre el robot es decir yo estoy despreciando las aceleraciones que actúan dentro del robot para que mi suposición de que puedo despreciar las aceleraciones sea válida tengo que moverme con movimientos de baja velocidad aceleraciones pequeñas si yo trato de hacer que este robot camine más rápido se va a tener una aceleración en una dirección y esa aceleración me va a producir una fuerza que yo no consideré y va a provocar que el robot se me caiga entonces la siguiente técnica es calcular la dinámica del robot es decir considerar todas las fuerzas que actúan sobre el robot para hacer esto existe una metodología que se conoce como la metodología de Lagrange donde se hace se utiliza esta ecuación que depende del parámetro L donde L es el lagrangeano del sistema en particular de este robot es la diferencia entre la energía cinemática y la energía potencial no nos importa mucho lo único que nos importa es saber que existe una fórmula que me va a decir que fuerza actúa en alguno de los motores para una velocidad y una aceleración deseada del robot eso es lo que a mi me interesa porque a mi me interesa conocer que fuerza actúa en el pie para saber que reacción debe generar el suelo y si esa reacción queda dentro del polígono de soporte mi robot no se va a caer si esa reacción queda fuera del polígono de soporte mi robot se va a caer ahora esta ecuación es muy compleja se va se consideran cada una de las articulaciones del robot y al final quedan como 20 páginas de pura ecuación entonces es bastante complejo y lo que la mayoría de la gente hace es simplificar el robot considera únicamente la masa concentrada en un punto y menos eslabones de esta manera las ecuaciones quedan mucho más sencillas aún así yo ya estoy considerando las aceleraciones las fuerzas que actúan sobre el robot por lo tanto yo las puedo aprovechar para su movimiento en este caso no sé si ustedes han puesto atención a como la gente corre los corredores profesionales generalmente van haciendo su braseo y avientan los brazos lo más fuerte posible para que la fuerza que se genera por aventar sus brazos lo jale hacia adentro y trate de avanzar cuando yo hago mi modelo dinámico del robot yo ya conozco estas fuerzas y las puedo aprovechar este no es bueno este es el caminado lateral es como pueden ver mucho más rápido aquí ya estoy considerando la dinámica del robot y aquí podemos ver paso a paso como se aprovecha ese empuje de la dinámica de la pierna del robot en este momento inicia apoyando la pierna izquierda y el movimiento de la pierna derecha el empuje de la pierna derecha va a empujar al robot más hacia hacia el lado entonces se va a aprovechar el impulso ahí empieza a mover la pierna derecha y el empuje avienta todo el robot no sé si se alcanza a ver pero de esta manera se va aprovechando mejor la dinámica del robot bueno con esto se logra un caminado mucho más rápido y pues esto nos da ventaja en muchas competencias de fútbol donde tenemos que alcanzar la pelota lo más rápido posible ahora que hay sobre la tolerancia a perturbaciones cuando el ser humano está caminando y viene alguien y lo empuja inmediatamente cambia la posición de su cuerpo o pone una pierna enfrente o hace algo para evitar caerse ¿cómo logro yo que este robot haga eso? pues utilizo técnicas de control puedo usar técnicas de control difuso como son fijarnos qué hace el ser humano y tratar de de imitarlo si yo empujo a una persona hacia adelante uno mismo trata de equilibrar esa fuerza desplazándose en la misma dirección también puedo usar redes neuronales que es decir un programa que aprenda le pongo muchos ejemplos él solito aprende y yo no tengo ni idea de cómo fue lo que aprendió o control con retroalimentación yo mido la fuerza que se genera en el pie en base a esa medición yo calculo dónde debe de aparecer la reacción en el suelo y una vez más si la reacción queda dentro del polígono de soporte mi robot no se va a caer entonces yo puedo hacer esto yo puedo poner órdenes al comportamiento del robot y si lo empujo lo empujo suave el robot únicamente va a cambiar su posición hacia adelante o hacia atrás y si le doy un empujón mucho más grande que ya no puede ser absorbido por el movimiento de la cadera va a hacer un movimiento del pie para tratar de absorber esa fuerza entonces utilizando técnicas de control yo puedo hacer pues que el robot piense me están empujando qué debo de hacer para no caerme poner el pie en frente o basta con que yo mueva mi cadera y pues básicamente estas son las técnicas que se aplican al momento de tratar de hacer caminar a un robot obviamente cualquiera de ustedes que vea a un robot moviéndose nos falta mucho para poder imitar el comportamiento de un ser humano pero estamos trabajando en ello muchas gracias bueno gracias él fue Alexis del Simvestal Alexis Ortiz y ahora es el turno de Diego Reyes y bueno y su equipo ellos fueron a Robocop a Turquía a competir con esos robots y nos van a hablar un poco de las características de sus robots humanoides ya ni me fijé cuánto me tarde buenas tardes a todos mi nombre es Diego Mauricio Reyes Hernández vengo del Instituto de la Universidad Superior de San Martín Texmeluca y este lo comentó Alexis les vamos a explicar un poco de lo que hacemos nosotros para concursar en la Robocopa principalmente y también al final les vamos a platicar un poco de la experiencia que tuvimos durante nuestra participación en Turquía representando a México en la Robocop antes que todo antes de pasarles la presentación les voy a enseñar un video para que tengan idea de lo que voy a ir hablando durante la presentación así es que lo pones por favor este es el robot o el video que nosotros mandamos a Istambul, Turquía para nuestra calificación cabe destacar que el comité de Robocop tiene una convocatoria año con año entonces es a nivel mundial los equipos que quieran inscribirse deben de mandar un video con las características o los robots tienen que desarrollar las características y habilidades que ustedes están podiendo apreciar en la presentación dentro de las que se destacan que el robot se caiga y se levante de manera autónoma que localice la pelota que pueda caminar hacia ella y pues el objetivo como es fútbol que tenga la capacidad de patear además del portero este video nosotros lo fue el que mandamos al comité de Robocop para nuestra calificación y Robocop recibió 45 propuestas de diferentes países y nos sentimos muy orgullosos porque para ser nuestra primera vez que mandamos nuestro trabajo a Robocop fuimos acertados dentro de los 24 mejores equipos del mundo para disfrutarse esta copa del mundo de fútbol el grupo se llama FalconBots y la siguiente por favor este proyecto por ejemplo yo soy estudiante fui estudiante de esta institución soy alumno fui uno de los pioneros de este grupo de robótica este grupo de robótica se formó en el 2006 de ahí a la fecha hemos concursado en diferentes concursos a nivel nacional de los cuales destaca el torneo mexicano de robótica y hemos obtenido muy buenos lugares primeros lugares segundos terceros incluso una representación de México a nivel latinoamericano dado este historial que teníamos decidimos incursionar en el medio internacional para esto nosotros buscamos diferentes concursos de renombre internacional y encontramos que Robocop es uno de esos concursos de gran renombre y al ver eso nosotros ya decidimos incursionar a participar en esta categoría que es un proyecto bastante ambicioso que ahorita les voy a mencionar la Robocop anteriormente no era el fútbol anteriormente era el ajedrez el objetivo era crear un automata que fuera capaz de jugar ajedrez y no nada más eso siempre el objetivo es que compita con el ser humano y que le pueda ganar entonces en 1998 se pudo lograr este reto con una máquina de IBM que le pudo ganar al campeón del mundo de ajedrez de ahí a la fecha pues los investigadores propusieron el fútbol como un nuevo reto a seguir y el objetivo que persigue la Robocop actualmente es que para el año 2050 se puede enfrentar el campeón ganador de la Robocopa contra el campeón mundial de la FIFA y no solo eso sino que los robots tienen que ganarle a los campeones del mundo esto no nada más lo digo yo ahí pongo algunas ligas del por ejemplo del TEC de Monterrey que igual tiene un proyecto similar al de nosotros también pongo la liga de la página del concurso para que puedan corroborar esta información bueno esta la imagen que ustedes están viendo es prácticamente la arquitectura por la cual está compuesto nuestro robot tenemos el microcontrolador central que es un ADMega 128 y es el microcontrolador que controla los servomotores de mi robot la cámara y los demás sensores en la parte de arriba tenemos la cámara y nosotros cabe destacar que esto son tecnologías diferentes la cámara es una tecnología diferente los sensores y el robot entonces ¿cuál fue nuestro trabajo? hacer las interfaces entre estos diferentes dispositivos electrónicos para poder lograr que mi robot pueda jugar fútbol nosotros hicimos una interfaz con la cámara vía TTL los servomotores de la cabeza están conectados a la cámara y se manejan por el protocolo por medio de PWM los brazos y los pies están conectados al microcontrolador del robot además de que cuenta con tres sensores tenemos un sensor de compás que le ayuda a saber mi robot en qué posición de la cancha se encuentra por ejemplo si se cae y queda viendo su portería entonces puede meterse gol el mismo entonces para evitar esto nosotros le implementamos un sensor de compás para que pueda saber cuál es su portería y cuál es la rival además tiene un sensor piezo giro en el video pudieron ver que yo al robot le pegaba y volvía a su posición original entonces para eso utilizamos este sensor porque nuestro robot va a estar en constante choque con los demás robots e incluso se puede caer entonces este tipo de sensores me ayuda o me permite tener mayor estabilidad sobre el robot y por último tenemos un sensor que es muy importante el de inclinación este sensor nos permite saber si el robot está caído o está parado o si está caído pues ya le programamos al robot que se ponga de pie de manera autónoma el robot está compuesto por 16 servomotores el puro cuerpo los brazos y los pies esos servomotores dotan de un grado de libertad a cada articulación de mi robot el sensor de inclinación que les había mencionado lo utilizo para saber si mi robot está levantado o caído el piezo giro entonces estos son los sensores pueden ver la imagen qué tipo de sensores estamos utilizando para lograr el objetivo de nuestro robot la brújula la hacemos la interfaz por medio de un protocolo I2C entonces si se dan cuenta los servomotores son un tipo de protocolo el sensor de inclinaciones este es un sensor que funciona por medio de entradas analógicas este es otro protocolo de comunicación que es el I2C y aparte la cámara por protocolo TTL anteriormente les mencioné cómo está compuesto el robot ahora se pueden dar cuenta que nosotros le implementamos un sistema pan y tilt para dotar de movimiento de la cabeza estos servomotores nos permiten que el robot pueda ver hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda y hacia la derecha esta parte es interesante porque ya nosotros hicimos nuestras interfaces tenemos un algoritmo para detectar para seguir la pelota algunos de ustedes ya pudieron ver nuestras pruebas cómo el robot sigue la pelota y si no ahorita lo van a poder ver pero nos encontramos a un problema algo complejo que es detectar a qué distancia se encuentra el robot de la pelota entonces para eso nosotros hicimos algo como esto conocemos la altura del robot conocemos el grado de inclinación del servomotor que gira hacia abajo y hacia arriba entonces por medio de eso nosotros pudimos y en una pequeña fórmula pudimos determinar a qué distancia se encuentra el robot de la pelota y estas son algunas imágenes que me da la cámara se pueden dar cuenta la primera imagen es la que me da la segunda es donde yo selecciono el color que voy a seguir y en la otra también es una imagen donde discrimino el suelo de la pelota entonces de esta manera es como lo hago trabajo con modelo el modelo RGB que son los tres colores primarios y de esta manera en base a valores máximos y mínimos es como yo indico a mi programa qué color quiero seguir ahorita se van a dar cuenta que traigo programado mi robot para que detecte la pelota el portero y el tirador que tire a gol entonces lo hago de esta manera y la parte de inteligencia entonces yo por medio de una máquina de estados finitos tengo diferentes estados en los que se va a encontrar mi robot en los que se encuentran seguir el balón localizar la posición del balón girar el robot posicionarse para patear caminar al costado y tirar a gol entonces son diferentes estados yo lo que hago con una máquina de estados finitos puedo estar cambiado de estados fácilmente para que mi robot pueda ser inteligente y tomar las decisiones correctas a la hora de estar jugando fútbol como trabajos futuros ahorita esta fue la primera fase de nuestro proyecto la siguiente es tenemos un robot de este tipo estamos haciendo la interfaz bueno ahorita que fuimos a Turquía nos topamos que tuvimos una muy buena participación nos pudimos dar cuenta que nuestros algoritmos son muy buenos porque están haciendo justo lo que otros equipos están haciendo pero la desventaja fue nuestros robots los robots de allá particularmente miden 60 centímetros la categoría es de 30 a 60 centímetros puede medir tu robot la de nosotros tiene la mínima y a diferencia de los demás tienen la máxima entonces ahorita esta fue la primera fase de nuestro proyecto ya la estamos dando por concluida y ahora vamos a pasar a la siguiente fase que es crear robots ya de ese tipo pero con mayor procesamiento ya no vamos a utilizar microcontroladores pequeños como el que trae ahorita nuestros robots ya vamos a utilizar una computadora la cual se llama FitPC 2 es la computadora más pequeña del mundo ya tiene wifi ya tiene memoria procesador todo lo que una computadora de escritorio tiene entonces ya vamos a utilizar esta computadora haciendo interfaz con servomotores Dynamixel y aparte de esto vamos a hacer toda la aplicación en software libre Ubuntu y la parte de visión la vamos a estar desarrollando sobre OpenCV ya tenemos la segmentación de la imagen pero nos dimos cuenta que segmentar la imagen o pasarla de un modelo a otro quita muchos recursos entonces ahorita lo que estamos ya hicimos eso nos dimos cuenta que consume muchos recursos el cambiar de un formato RGB a otro entonces ahorita lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo el anterior con modelo RGB y de esta manera ahorrar recursos del sistema entonces si se pueden dar cuenta la computadora es muy pequeñita cabe perfectamente en la espada del robot y por último vamos a hacer bueno ya tenemos gran parte de estrategias de juego bajo el hábito electrónico en Robocop anteriormente está la cancha de juego y ustedes llegaban y ponían al portero en la portería el delantero en cualquier parte de la cancha y el medio a lo mejor a la mitad ahora ya no mediante los organizadores implementaron un árbitro electrónico en el cual es una computadora que se conecta a los robots vía wifi el árbitro electrónico le manda la señal a los 6 robots que están en la cancha se juega de 3 robots por equipo un portero y 2 jugadores entonces el árbitro electrónico les manda la información a los jugadores por un ejemplo si es gol el árbitro electrónico o la persona que está manipulando oprime el botón de que es gol y mediante el wifi le manda la señal a los robots entonces los robots que metieron gol tienen que regresar a sus posiciones originales y a los que les anotaron gol tienen que tienen que sacar o tienen el round robin que tienen que sacar o inician el juego entonces de esta manera lo implementaron porque de esta manera es más autónomo el juego entonces incluso los robots ya los paran a la mitad de la cancha les dice el árbitro electrónico que ya va a comenzar ya les dice que pasen a sus posiciones el portero se pone en la portería el delantero o medio dependiendo de la estrategia de juego de cada equipo y de esta manera ellos ya lo hacen de manera autónoma entonces a esa parte también le vamos a entrar nosotros es parte de los trabajos futuros ya tenemos todo desarrollado ahora tenemos todo esperando por el recurso para poder comprar los robots y poder implementar toda la investigación que ya tenemos realizada y hay otra categoría que es la de adult site se dan cuenta que son robots ya de tamaño más grande ahorita con la investigación que vamos a desarrollar probablemente estemos trabajando en esta categoría unos dos años y posteriormente ya nos vamos a estar pasando a esta categoría que ya es un poco más compleja y por último pues les menciono una de las como conclusión de nuestro viaje a Turquía nos dimos cuenta del procesamiento de hecho nosotros ya estábamos conscientes de todo esto pero pues fuimos participamos teníamos la intención de llevar ya un robot aproximadamente como el que ustedes están apareciendo aquí de nuestros colegas los del Simpestab pero no nos iba a dar tiempo terminarlo apenas nos están asignando el recurso entonces tenemos ya las computadoras parte de los robots tenemos robots parecidos a este entonces no nos iba a dar tiempo nos optamos por ir a la segura con estos robots y hacer lo más que se pudiera pero para el próximo año e incluso les doy la noticia México es sede de la Robocube va a ser en el World Trade Center en junio entonces va a ser México sede de este magnífico evento espero puedan asistir se pone muy interesante y nuestro objetivo es que la copa se quede aquí en México e incluso con los colegas que estuvimos trabajando ya en la Robocube ese fue uno de los temas de conversación que hay que hacer lo posible hay que echarle ganas para que la copa se quede de aquí un año en México bueno pues eso es todo por mi parte no sé si alguien tenga alguna pregunta ahí están mis datos para las personas que lo requieran o si desean contactarme por estos medios lo pueden hacer alguna pregunta que tengan al respecto de mi presentación bueno pues ahora vamos a pasar a la presentación ahorita vamos a presentarles les vamos a presentar el portero como es que funciona no 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 ahorita lo que hace mi robot es que por ahí detectó lo que hacemos es detectar el color no sé si se dieron cuenta en la presentación yo detecto el color tomo la imagen recorro la imagen ya que encuentro los píxeles que yo quiero calculo el centroide de ese color y de esta manera es como calculo el color ahorita se van a dar cuenta que yo le tapo la imagen y empieza a girar la cámara para buscar la pelota ahí ya vio la pelota se pueden dar cuenta yo se la voy a mover y es uno de los algoritmos que nos sirvieron o es prácticamente el principal y chequen como el portero sigue la pelota donde quiera que vaya y ahí viene lo interesante que le aventamos la pelota y se para para y se avienta para detenerla cabe destacar que nuestro portero nos ayudó bastante durante el concurso ¿por qué? porque este por ejemplo jugamos contra los japoneses pero ellos tienen una estrategia de juego diferente se llevan el balón pero nunca tiran siempre van conduciendo el balón hasta meterse hasta la portería entonces esta parte por ejemplo nosotros no la hemos programado únicamente tenemos programado que si alguien le tira que se aviente es muy eficiente contra Estados Unidos a Estados Unidos jugamos y le ganamos 1-0 en penales pero eso fue gracias a nuestro portero porque ellos sí agarraron y desde su lado a lado de portería agarraban y tiraban entonces nuestro portero nos ayudó mucho llegar a los penales porque ellos tienen robos mucho más grandes que nosotros entonces les pudimos ganar gracias a esto entonces ahí hasta los buenos fallan entonces también podemos concluir de esto que nuestros algoritmos son buenos y para la nueva arquitectura que vayamos a desarrollar nos van a servir parte de estos algoritmos por ejemplo del robot lo complejo es detectar a qué velocidad va viajando la pelota para que él se pueda aventar oportunamente ahora les vamos a mostrar el delantero que el delantero lo importante es un poco para que él se pueda hacer la pelota de la pelota de la pelota y de la pelota y de la pelota y de la pelota Gracias. 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 Ahí ya. Entonces esto es prácticamente como juega el... El delantoralbuto tiene algunas fallas, no lo hemos encontrado, porque es la parte electrónica, hay algunos cablecitos que por ahí andan haciendo corto, pero pues a grandes rasgos ya pudieron ver la manera en cómo es que juega, ahí ya detectó la pelota y ya va a caminar así. por ejemplo, si se va a Chueco, él hace lo posible por girar, está como darse frente a ella y ya que está frente o está viéndola de frente, ya comienza a seguirla. Cabe destacar que la iluminación es fuente clave para el buen funcionamiento de nuestros robots, por ejemplo, allá en el concurso la iluminación es 100% controlada y de esta manera nuestros robots pueden jugar de manera eficiente, incluso la alfombra es un poco menos áspera y juega bajo un piso totalmente firme. Bueno, pues por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda o comentario al respecto y les dejo el micrófono con Arturo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.